Gracias, señor presidente. En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de Panamá y el artículo 108 y 109 del Reglamento Interno de la Asamblea, hoy tengo el agrado de presentar el siguiente proyecto de ley, llamado a promover el voluntariado en materia de limpieza de espacios públicos ya que Panamá no escapa de la crisis que afrontamos a nivel mundial. El tema de la basura generando un impacto negativo en nuestras comunidades. Diversas iniciativas públicas y privadas han surgido a través de los años para poder solucionar esta problemática de la basura. Muchas fundaciones han encontrado a la tarea de la limpieza en espacios públicos como playas, en humedales, en escuelas. Y esto habla de una ciudadanía que cada vez quiere involucrarse más con la transformación de nuestras comunidades. Una ciudadanía consciente del poder que tiene el cuidado al medio ambiente. Según el Centro de Estudios Internacionales Políticos, pues nos dice que el 93% de las personas encuestadas califica como un criterio para ser buen ciudadano el cuidar del medio ambiente y tener una conciencia ambiental. El interés y la responsabilidad que está mostrando la población no puede ser desaprovechado. El cuidado de nuestros espacios públicos es un tema de carácter colectivo, pero a la vez de carácter individual, donde toda acción cuenta. El voluntariado en materia de limpieza de nuestros espacios públicos puede servir como respuesta a la necesidad de imbuir al ciudadano en temas de conciencia y conocimiento ambiental, brindándole la oportunidad de ver de primera mano al ciudadano cómo se contaminan nuestras comunidades. Y también conectar a las personas con aquellas comunidades. Probablemente, lo más inspirador de ser voluntario tiene que ser darte cuenta que el cambio que quieres ver en el país empieza por nosotros mismos. Cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestras conductas, nos acerca más, cada vez más, al Panamá que soñamos. Expuesto lo anterior, esta ley busca incentivar a este tipo de voluntariados en materia de limpieza de espacios públicos. Las instituciones encargadas de convocar a estas jornadas de limpieza tendrán la capacidad de identificar apropiadamente cuáles son esos espacios que necesitan de una limpieza y también estarán encargadas de darle a los voluntarios los insumos necesarios de protección personal y las herramientas para llevar a cabo dicho trabajo. Dándole también la opción a los estudiantes, a los universitarios, de que dicho servicio social compute como horas de servicio social. Entendiendo que el voluntariado por sí solo no es la única manera de incentivar una conciencia ambiental, es imprescindible que se establezcan también sanciones para las personas que tiran basura a la calle y contaminan nuestra comunidad. Es por eso que este anteproyecto de ley busca reformar la ley número 30 de julio del año 2000, que establecía antes un mínimo de 10 dólares de multa y ahora va a ser de 20 dólares y buscamos aumentar el máximo de 2.000 a 3.000. Por último, esta ley busca repercutir positivamente en la vida del ciudadano panameño, conectándolo cada vez más con su comunidad, porque todos tenemos el poder de incidir en nuestras comunidades. Nunca subestimen su habilidad para mejorar la vida de alguien, sin importar que seas una sola persona, una sola persona puede hacer la diferencia. Hoy estoy aquí presentando mi primer anteproyecto de ley. ¿Quién lo diría? Compañeros, durante pandemia yo limpiaba casas. En una moto inició este emprendimiento de limpiezas durante pandemia y me enorgullece decir que hoy se ha convertido en mi empresa. Mi madre me vio llegar a casa cubierto de polvo una y otra vez. Hoy, ella me está viendo. Me está viendo ser parte de la transformación de este país. La limpieza cambió mi vida. Un acto tan sencillo, pero poderoso. Hoy no sería el diputado de la escoba si me hubiese dado pena ponerme a limpiar. Y el tiempo me enseñó tres cosas. Uno, que todo trabajo honesto dignifica. Dos, nunca te rindas, por más difícil que pueda ser el camino. Uno, no tomes el camino fácil. Y tres, el país nos necesita a todos. Tú eres el voluntario que Panamá necesita. Limpiemos Panamá. Un ujier, por favor. Muchas gracias. Un ujier, por favor.